Daniel Zapata, uno de los corredores de experiencia de esta selección de Antioquia, bienvenido. Y bueno, un reto más, esta vez Interligas. Bueno Checho, gracias por la invitación, por estar acá con nosotros, acompañándonos siempre. Y sí, realmente es una bonita experiencia estar acá en una selección. Gracias a Dios con esta son 14 selecciones de Antioquia. Y pues aportar toda la experiencia y todo el conocimiento durante tantos años con esta camiseta verde y blanca y esperemos que sea mejor Interligas para todos. ¿Hay un envío anímico alto cuando se viene de ser actual campeón de Juegos Nacionales? Sí, claro. Es un anímico importante y aparte es una responsabilidad grande. Sabemos que venimos de ganar el último campeonato de Juegos Nacionales y sabemos que tenemos una responsabilidad grande. Bueno, se viene de la ganación de los campeonatos deportistas, los que vienen, ¿cómo los ven? Bien, bien. Yo pienso que es una mezcla de experiencia y juventud. Ya vemos del recambio con los prejuveniles y los juveniles, algunos mayores que también vienen pisando. Y eso nos deja muy tranquilos y muy satisfechos a las personas que quizás ya estamos próximos a dar el paso al costado y entregar la batuta a los que quedan. Finalmente, con lo que se da en las válidas Interclubes, ¿quién va a ser esos referentes o esas delegaciones? Bueno, yo pienso que todos sabemos que Bolívar, Bogotá y Valle son selecciones muy fuertes, que un campeonato nacional Interliga es totalmente diferente a lo que es un Nacional Interclubes. Y no, nosotros no pensamos en nada más que hacer las cosas bien, en luchar por esa selección y que sea lo que Dios quiera. Gracias, Chicho. Muy bien, Chichín. ¡Gracias!